Y vamos a revisar la jornada sabatina de los peruanos en Estados Unidos. Empecemos con la victoria del Atlanta United de Luis Abraham por 3 a 1 frente al DC United. Como ya es costumbre, el defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido. Y es que no lo necesitaron, ya que lo ganaron con los tantos de Giorgios Yakumakis, Andrew Goodman y Tyler Wolff. Con este resultado, el equipo de Georgia es quinto de la conferencia este con 28 unidades y la próxima fecha recibirán a New York City el 21 de junio. Pasamos a la victoria por 2 a 0 del Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena como local frente al colador Rapids. El volante nacional fue titular justo el primer tiempo, ya que fue sustituido por decisión técnica, aunque en el tiempo que estuvo en la cancha cumplió una buena actuación, jugando en la primera línea volantes, donde habilitó a sus compañeros en el área contraria, ganando en el 60% de los individuales y no mucho más que eso, mientras que el golero nacional fue titular, cumplió una buena actuación con los atajadones que le conocemos, siendo la salida clara desde abajo, cuando casi como libro, encima de todo, lo ganaron con los tantos de Facundo Torres y Ramiro Enrique en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo de la Florida es séptimo de la conferencia este con 26 unidades y la próxima fecha visitarán al New England Revolution el 17 de junio. Pasamos luego al empate a 3 del Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz en su visita al Charlo Fudo Club. El delantero nacional fue titular luego de dos meses, esta vez jugó hasta los 30 minutos, cumpliendo una buena actuación. Cuando más fuera el área que dentro de ella, donde peleó con las defensas contrarios, ganando en el 80% de los individuales, rematando al arco rival y si bien no se asoció con sus compañeros demasiado, pudo marcar un doblete de goles. Corrían los 35 minutos cuando lo venían empatando con los tantos de Christian Roldán y Hailey Lindsay. Es allí que la pulga tomó la pelota fuera el área y sin pensarlo a veces, la colocó al costo de las redes en un verdero golazo. Sin embargo, el peruano no se crea conforme con esto, ya que cuando lo había empatado Ashley Westcott, a los 70 minutos, un centro del corazón del área chica se le pasaría a todos, pero Ruiz Díaz la pescaría para poner el 3-2 transitorio. De esta manera, el goleador de centramientos de la selección peruana marca su cuarto gol en lo que va de la corta temporada, por lo que se lamenta Juan Reynoso de no haberlo llamado a los partidos amistosos de este mes. Una pena. Lastimosamente, no fue suficiente para ir hacia los 3 puntos porque a los 89 minutos, Patrick Eweyan puso el empate final. Con este resultado, el equipo de Washington es segundo de la conferencia oeste con 28 unidades y la próxima fecha visitarán a Los Ángeles Fútbol Club el 21 de junio. Y para acabar, pasamos a la victoria como local del San José Airquakes de Miguel Trauco por 2-1 frente al Filadelfia Juni. El lateral nacional fue titular, votó el partido cumpliendo una buena actuación, cuando más en campo propio que en el contrario, donde aportó con despejes, disparos bloqueados, intercepciones, pelota, aunque lo mejor de él fue yendo a la ofensiva, donde se asoció con sus compañeros, habilitándolos en la área contraria, rematándolo al corribal. En sí, metodo, coronó su buena performance con un gol. Corría los 57 minutos, cuando lo venían empatando con los tantos de Jeremy Evois y Damien Lowe. Es allí, que en un pase al peruano al gol del área, la recibió sin mucha presión, por lo que decidió rematar sin mucha potencia, pero sí bien dirigido, clavándosela en el ángulo al arquero. De esta manera, Trauco ya marca su segundo gol en esta temporada con este equipo, esperando que los pueda repetir con la selección peruana la próxima semana. Con este resultado, el equipo California es quinto de la conferencia oeste con 26 unidades y la próxima fecha recibirán al Portland Timbers el 17 de junio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!